La Cachuera Cuénteme un poco la historia de La Cachuera. La Cachuera fue fundada por sus abuelos, ¿no es cierto? Es así, bueno, creo que gran parte de tu audiencia debe conocer la historia de nuestra empresa. Mis abuelos, bueno, porque tenemos un museo que también revive la avenida de esos inmigrantes polacos, pero siempre decimos que con el ejemplo o con el nombre del abuelo quisimos también contar la historia de todos los inmigrantes que llegaron a esta tierra. Mis abuelos llegan en el año 1900 con sus padres, mi abuelo era un niño de 11 años, se radican en la localidad de Apóstoles y bueno, comienzan a trabajar como muchísimos otros inmigrantes, labraban la tierra, sembraban arroz, sembraban maíz, porotos, y de a poco fueron también conociendo, cuando llegaron, pero después de varios años, conocen lo que es la yerba mate. Las primeras plantaciones de nuestra empresa de yerba mate son del año 1917. Hace dos años justamente cumplieron 100 años y nuestra empresa lanzó una lata conmemorativa a esa fecha que la imagen de la lata reproduce el primer envase con la marca Amanda, que era un envase totalmente diferente al actual. Claro, claro, claro. Esto fue, me decía, en el año cuando arranca la empresa o el emprendimiento, porque en aquel momento arrancó como un emprendimiento. Que empieza como un emprendimiento familiar, en el cual trabajaban mis abuelos, sus hijos, mis abuelos tuvieron... Pancho Sichosky. Claro, ocho hijos. Mi padre es Pancho, que bueno, le mando un beso muy grande, papá está próximo a cumplir 92 años. 92. 92 años, sí. Pero papá era parte de un grupo de ocho hermanos. Claro. Formado por cuatro mujeres y cuatro varones. Y la empresa como tal, como te comentaba antes de salir al aire, primero fue Juan Sichosky e hijos. Después pasa a, ya posteriormente, a la muerte de mi abuelo. Mi abuelo fallece en el año 1960. En el año 1960 se forma lo que es la Cachuera SRL. Y en el año 1972 se forma la Cachuera Sociedad Anónima. Conformada por mi abuela y sus hijos. Claro, claro. Sí. Entre ellos después queda su padre al frente del amistad. Así es. Mi padre toma la presidencia, digamos, de la empresa en el año 1966. Y se retira en el año 1900, disculpame, en el 2013. Ya con 86 años. Se retira básicamente por la edad. Se retira por la edad, totalmente. También deseo aclarar porque la mayoría de las empresas de todos los países del mundo nacen siendo familiares. Y todas deben saber, aquellos que me están escuchando y que tienen una empresa familiar, el proceso de transición, no es nada fácil. Por lo cual, a partir del año 2012, nosotros comenzamos, solicitamos el acompañamiento de profesores, digamos, de profesionales de la Universidad Austral de Buenos Aires, formados específicamente en empresas de familia. Porque sea el rubro que sea, todas tienen, en definitiva, los mismos problemas bases. ¿Cómo se forma una empresa de familia, a diferencia de una compañía, digamos, multinacional? Claro. Uno normalmente se rodea de sus familiares, de amigos, en los cuales uno tiene confianza. Claro. Busca capacidades también. Pero a veces, cuando esa empresa hace un salto y comienza a crecer, esas capacidades quedan un poco chicas. Entonces, hay que hacer y hay que saber cuándo hacer esa transición, ese cambio, profesionalizar la empresa. Porque por eso también hay un alto porcentaje de empresas familiares que se terminan perdiendo en el tiempo. Claro, claro. Normalmente, entre la segunda y la tercera generación. Con el objetivo, a veces, de conservar siempre el negocio familiar, no involucrar a gente de afuera. Claro. Así es. Se termina quedando con poca competitividad con respecto a las otras. Es así. Es así. En el caso de ustedes, de la cachuera y Amanda, quedó, una vez que se retiró su padre, a cargo, una persona de mucha confianza de su padre. Así es. Como te comentaba anteriormente, en el año 2013, cuando se forma un nuevo directorio, digamos, formamos parte de ese directorio, algunos familiares, y preside por tres años la empresa, el señor Marcelo Figueredo, que había, o sea, falleció en el 2016, inesperadamente, realmente un hombre que estaba con todas sus capacidades y, bueno, fue algo inesperado, pero fue un hombre que se formó al lado de mi padre durante muchos años, fue como el gerente general de la empresa. Entonces, realmente conocía al dedillo todos los pormenores de la empresa y a su gente. Un hombre que yo siempre rescato con una capacidad conciliatoria, fantástica, más allá de sus conocimientos del negocio. Sí. Porque, como te vuelvo a decir, las transiciones no son fáciles. Entonces, realmente agradecidos, o sea, todos, todos los que formamos parte de esta empresa, muy agradecidos a esa persona que durante tres años pudo acompañar ese proceso de cambio. Cuando don Marcelo fallece en el año 2016, tomo yo la presidencia, bueno, hasta este mes de mayo, que hay nuevamente una asamblea con elección de autoridades, bueno, veremos nuestros socios a quienes eligen. Pero usted se transformó en la primera mujer en estar al frente de la cachoeira. Así es, sí. Soy, sí, la primera mujer que dirige la empresa. Es así, creo que también, ¿por qué ocurre esto? Porque, bueno, en la historia de, no solamente de nuestra empresa, sino del país y del mundo, la mujer durante muchos años, si bien estaba presente... Claro, su abuela en principio. Oh, sí, yo rescato puntualmente también a mi tía Carola. Mi tía Carola, que falleció en el 2013, si mal no recuerdo, una hermana de mi padre, fue una mujer importantísima dentro de la estructura de nuestra empresa. Porque fue la mujer que se quedó viviendo en el establecimiento junto a su esposo. O sea que ellos eran los responsables del control de calidad del producto, de la recepción de la yerba canchada. O sea, tal vez ella no estaba públicamente con un cargo, ¿no es cierto? Claro. Pero fue una mujer muy fuerte y una mujer muy importante también en la empresa. Exacto. Fundamental. Fundamental. Entonces, en realidad, lo que yo digo hoy es, por una cuestión del cosmos, a mí me toca presidir a esta empresa. Pero nuestro trabajo, o sea, yo siempre rescato que es un trabajo de equipo. Acá hay que dejar los cegos de lado, porque eso tiene un corto camino. Bueno, el trabajo en equipo es fundamental. Y es así como nosotros trabajamos hoy en nuestra empresa. Hoy me toca presidir a mí. Dentro de dos meses, tal vez ya no esté como presidente de la empresa. Lo cual lo quiere decir... Y no se enoja por eso. Pero claro que no. Claro. Claro que no. Los cargos no te definen. Y nosotros siempre decimos, las personas, hoy estamos, pero las personas cumplimos un ciclo y tenemos que, las personas que estamos hoy llevando adelante esta empresa, sabemos que en algún momento nos vamos a tener que correr, porque si viene alguien con mayores capacidades para el bien de esta compañía, tenemos que estar todos felices por ello. Por supuesto. Y fuimos importantes en una etapa, pero no tenemos que morir en este cargo. No, claro. Con las botas puestas, como se dice. Claro. Victoria, y si bien a usted le tocó asumir un rol tan importante al frente de una empresa familiar, que debe ser quizás más difícil porque en todo caso conoce a todos y todos la conocen a usted, de los que integran la empresa y son sus familiares. Que si fuera una empresa grande, multinacional, donde cada uno viene de afuera, bueno. Y hoy ese rol de la mujer se ha ido empoderando en los últimos años, digo, ¿no? ¿Cómo lo ve hoy al rol de la mujer al frente de grandes empresas o pymes que en algún momento van a ser grandes también? Yo, en realidad, me encanta que la mujer pueda ir tomando roles, digamos, más importantes, nuevos desafíos. Pero quiero ser clara, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta ley... Con que sea obligatorio no estar de acuerdo. Con que sea obligatorio. Claro. Yo siempre digo que uno tiene que estar en el lugar en que le toque por las capacidades que tiene. No importa si sos mujer, si sos hombre, sino simplemente por las capacidades para poder desempeñar bien el rol que te toca. Esa es la realidad. Si hay mujeres que reúnen esas condiciones, es en buena hora. Pero no tiene que ser una obligación. O una imposición. O una imposición. Exacto. Ese es mi punto de vista. Y lo que usted promueve, imagino, es la capacitación también, ¿no? Porque para llegar a estar en esos lugares hay que ser una persona que... Totalmente, ojo. Y nuestra empresa tiene muchas mujeres a las que ya estoy acá en el aire, me encantaría poder nombrarlas. Y si me olvido de algunas, pido disculpas. Pero, por ejemplo, en el departamento de compras la tenemos a la contadora Liliana Ocon, que hace años, que es brillante en lo que hace. En las exportaciones, digamos, en todo lo que es el manejo de la papelería de exportaciones nuestra, hay dos mujeres. Alejandra Martín, en Buenos Aires, y Marcela Ferrada, a Camposadas. En Planta Industrial Apóstoles, hemos incorporado hace un año a una ingeniera jovencita recién recibida, Karina Kachuk, que está comenzando a dar sus primeros pasos en el área de calidad, acompañada de otro ingeniero ya con más años, pero realmente las capacidades de Karina son extraordinarias y fantásticas. O sea que... Pero bueno, no es que Karina o Marcela o Alejandra o Liliana están en esos puestos porque son mujeres. Claro. No. Cuando se buscó la necesidad de cubrir ese puesto, se hizo una búsqueda y entre los currículums presentados... Vieron quién era mejor para el lugar. Totalmente. Claro. Y hoy nos están acompañando también hace un mes dos profesionales, una auditoría externa tomamos, para que nos agilice un trabajo de descripciones de puestos y demás. Y bueno, la salvedad que vinieron dos mujeres, una ingeniera industrial y la otra es contadora. No, licenciada en Administración de Empresas. O sea, da la casualidad, pero en realidad porque reúnen las capacidades. Exacto. No es porque sean mujeres. Victoria, estamos viviendo un momento complicado del país. Sí. La cachuera habrá vivido muchos de estos momentos porque tiene muchos años. O sea que ya los han enfrentado, los han superado evidentemente, porque por algo hoy todavía siguen estando vigentes con su marca Amanda. Pero ¿cómo ve particularmente la situación hoy? Realmente sí, es un momento difícil y complicado. Lastimosamente, digo lastimosamente porque creo que este 2019 no va a ser tanto más diferente que el 2018. Entonces siempre digo que tenemos que ser muy cautos. En estos momentos, lastimosamente, uno tiene a veces en la mente muchos proyectos para llevar adelante, innovaciones, digamos la idea de invertir en nuestro negocio. Claro. Pero bueno, ir hoy a pedir realmente un crédito al banco es... Es complicadísimo. Es muy, sí, las tasas de intereses son altísimas. Por otro lado, como el bolsillo del consumidor también se ve castigado, el sector comercial también se resiente. Entonces lo que uno no vende no cobra. Claro. Y bueno, creo que son momentos donde hay que ser muy cautos, no dejar de hacer, sino analizar muy bien los pasos a dar. Son momentos donde uno más bien se mantiene y deja esos proyectos de crecimiento, de innovación, un poco en stand-by, no muertos, sino latentes a la espera de en qué momento es oportuno comenzar a hacerlo. De que mejore la situación. De que mejore la situación, porque bueno, estamos todos en la misma. Exacto. Nosotros no vivimos en una burbuja, somos parte de esto. Entonces, es así. Victoria, y así como las cifras de caída del consumo prácticamente engloban todos los ítems, ¿el argentino está consumiendo menos yerba en este momento? ¿O qué es el principal producto que tienen ustedes, por ejemplo? Claro. El consumo, voy a hablar en la macro y después puntualmente nosotros. Sí, sí. En la macro la yerba se sigue consumiendo, pero el consumidor busca marcas un poco más económicas. Claro. Entonces, cuando hablo de lo particular nuestro, en el mercado interno sí. Hace ya algunos meses atrás nosotros estamos en una situación donde, bueno... Hay una caída. Hay una caída. Nuestros objetivos mensuales han sufrido una pequeña retracción, sí. Es así. Como pasa con todos los rubros prácticamente. Yo creo que sí, con las marcas de primera línea podríamos decir, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, bueno, el consumidor va a góndola, busca qué otra alternativa tiene. La posición nuestra en realidad es privilegiada, porque como también hablábamos al principio, somos una empresa exportadora. Entonces, eso hace que estemos, digamos, financieramente en otra situación, pero realmente estamos endeudados, como todas las empresas. Y eso yo creo que... Aquellas que no exportan la están pasando peor, entonces. Y yo creo que la tienen que estar pasando peor, porque, te vuelvo a repetir, el consumo se retrae, los plazos de pago se alargan. Y por otro lado, tenemos una realidad puntualmente en nuestra empresa. Nuestra empresa no se autoabastece, nuestra empresa produce solamente el 9%, estoy hablando de la yerba mate, produce solamente el 9% de lo que comercializa. Entonces, siempre digo, nosotros somos, cuando hablo del sector yerbatero, somos una gran familia. Nosotros, si bien no podemos castigar al productor, porque sin el productor nosotros no vivimos, el productor tampoco vive sin el industrial, sin el, perdón, sin el industrial que compra su producto, y en esto no quiero entrar a polemizar, ni mucho menos, pero entendemos las necesidades del sector primario, pero vuelvo a repetir, nosotros no vivimos en una burbuja, entonces siempre digo, lo mejor que podemos hacer es sentarnos a dialogar, a dialogar y buscar puntos de acuerdo y de consenso. La industria, o al menos nuestra empresa, siempre cuidó muchísimo al sector primario, porque somos conscientes de que sin ese sector nosotros tampoco vivimos. Pero bueno, tenemos que hablar, no podemos salir a pagar de contado, como pretenden algunos productores, las necesidades están, pero creo que también siempre, es difícil, es difícil porque, como hablábamos al principio, es un año electoral, entonces realmente hay problemas del sector que competen o debería de tomar las riendas el gobierno, porque son problemas que vienen de años, que no son, digamos, esos problemas no están presentes por culpa de la industria, sino por políticas de gobierno. Y no se resuelven, digamos. Y no se resuelven. Y entonces la más fácil es decir, los industriales ganan mucha plata. A esos problemas que vienen de años se les suman lo del último tiempo, que es una alza exagerada de las tasas de interés, la caída del consumo y demás. Totalmente. Sí, y la inflación, o sea, creo que a todos nos pasa, voy a, a nosotros en la industria, al igual que a cualquier ciudadano, las facturas de energía nos llegan más caras, el combustible aumenta, bueno, las paritarias, o sea, todos los rubros que forman parte de nuestros costos aumentan. Mientras bajan las ventas. Y, claro, se ve una caída, voy a hablar puntualmente de nuestra marca, por esta coyuntura actual, digamos, una baja en las ventas. De buscarlo más. En el mercado interno. Pero somos muy positivos. Como vos bien lo dijiste, la Argentina tiene sus ciclos. Y ya hemos pasado por momentos así. Entonces sabemos y confiamos en que lo vamos a poder superar, que entre todos vamos a superar este momento difícil por el cual nuestro país está transitando.